Yo tomo soledad en Zanafer diciendo que nos dará un rematch, queremos un rematch y creo que es solo fair que obtenemos en Australia, ¿qué más puedo decir? Representó a su peleador Jaime Munguía a la que apenas pudo ganar por decisión mayoritaria, las tarjetas fueron 114, 114, 115, 113, 116, 102, una pelea totalmente competitiva del irlandés Dennis Hogan, un peleador un tanto desconocido pero que realmente demostró que es un muy buen peleador, que le puede competir a cualquier peleador en los pesos Super Welter en la que aún es campeón Jaime Munguía. Jaime Munguía tiene muy buenas cosas, tiene un peleador muy joven de tan solo 22 años pero también tiene muchos problemas encima, la defensa muy mala que tiene el peleador mexicano lo ha llevado a tener batallas muy fuertes, esta incluida ante Dennis Hogan, realmente un peleador que si hubiera tenido una mejor defensa tal vez le hubiera ganado de una forma más claramente. Yo sinceramente vi una pelea muy cerrada en la que di empate, algunos dicen que ganó 116, 112, respetando todas las opiniones yo creo que realmente el peleador mexicano apenas si pudo ganar la pelea. Incluso me atrevo a decir que mucha gente vio ganar a Dennis Hogan, dicen que fue un robo, yo realmente no creo que haya sido un robo en despoblado como se ha comentado anteriormente en la que algunos jueces realmente califican una locura. Yo creo que fue una pelea cerrada que pudo ir la victoria a Dennis Hogan también, estaría de acuerdo que le hubieran dado la victoria a Dennis Hogan, también comenté que por la fuerza, por la competitividad de la pelea debieron de haber respetado e incluso dándole la victoria al señor Dennis Hogan. Porque pelearon en la arena de Monterrey aquí en México, entonces realmente tenía todo en contra Dennis Hogan, con todo y eso vino a dar una gran pelea en la que mucha gente lo vio ganar. Entonces pues bueno ahí está la posibilidad de una revancha ahora en terreno de Dennis Hogan, en la casa donde está de residente Dennis Hogan, hay que imaginarse si la pelea se la van a dar al mexicano, yo no lo creo. Pero se ha dicho que los jueces no son mexicanos en la pelea que fue el sábado, pero de todos modos estarías peleando en una tierra, en la tierra de Dennis Hogan, no le van a dar la victoria al peleador mexicano. Yo lo supongo así, no debería de ser así, también hay que aclarar las cosas, no debería de ser así que gane el local, pero casi siempre sucede que la localía le da cierto valor, cierta presión a los jueces para que califiquen a favor del local. Eso se sabe, o sea no hay que estarlo explicando aquí, se sabe que la localía también pesa, Dennis Hogan ganaría en su casa. Sin lugar a dudas, si le vuelve a dar una pelea cerrada como se la dio aquí en México, pues ya vamos a estar ante la primera derrota del peleador mexicano y va a perder su título mundial Super Welter de la OMB. Realmente Jaime Munguía tiene muchos problemas encima, la defensa tan mala que tiene la ha estado arrastrando desde el 2013 que debutó y mucha gente está comentando que cambiando de entrenador se va a solucionar esos problemas. Yo realmente lo veo difícil, tampoco es imposible, no estoy diciendo que va a ser imposible que Jaime pueda corregir esos problemas, pero realmente desde que inició su carrera en el boxeo ha estado así. Entonces es difícil, no se sabe a ciencia cierta si va a cambiar un entrenador y ese entrenador va a mejorar su defensa de Jaime Munguía. Ahora también lo que no me gustó fue las palabras que dijo su promotor Fernando Beltrán de Sanfer Promotions, realmente él comenta y dice que Dennis Hogan no vino a ganar, que vino a correr. No sé qué pelea vio su promotor realmente, yo creo que fue una pelea muy cerrada, respeto su opinión en todo momento, pero realmente no estoy de acuerdo, como que minimizó el trabajo de Dennis Hogan. Mucha gente lo vio ganar, están diciendo que es un robo en despoblado, incluso los que vieron 116, 112, se me hace un poco exagerado darle una calificación así, pero igualmente. Cada quien tiene su opinión, yo creo que 115, 113 es más apegado a la realidad, una diferencia de solo dos rounds, dos puntos, un round, si ustedes lo ponen así, es una diferencia de un solo round, la pelea. Ahora sabemos de las intenciones que tiene el peleador mexicano de subir a los pesos medianos y enfrentar al Canelo Álvarez. Creo que todos o el 90% de la gente que está aquí sabe y reconoce que Jaime Munguía no está listo para el Canelo y mucho menos para Gennady Golovkin. Ni Daniel Jacobs, realmente el peleador mexicano tiene problemas graves en su defensa. Creo que es uno de los peores defectos que puede tener un peleador y eso y no tirar golpes. Los que tiene el Businessman, se ha comentado, un peleador que se amarra y que el día que sube no tira golpes y su defensa realmente es peor, creo que la de Jaime Munguía. Incluso me atreví a comparar la defensa de Jaime con la del Businessman. Bueno, tal vez podría ser, pero creo que el Businessman está en otro nivel, mucho peor que Jaime Munguía. Creo que es uno de los peleadores peores que tenemos aquí en México. Entonces, en mi opinión, Jaime va a subir a los pesos medianos. No tiene mucho ya que hacer en Super Welter, me refiero al problema de que ya no puede dar el peso. Entonces, si sube, debe de agarrarse a un peleador acorde a sus cualidades, acorde a su boxeo. No un boxeador en sí, sino un peleador fajador como él y que no tenga un gran poder. Para empezar, porque está subiendo de división, hay que ir con calma. Jaime Munguía es un peleador joven de 22 años, no hay que precipitarlo con el Canelo ni con Golovkin. Sería una locura, yo sé que el peleador tiene muchas ganas, Jaime tiene muchas ganas, es un guerrero. Pero, ¿para qué van a estarlo exponiendo con el Canelo, con Golovkin? Que manejan un gran poder, un boxeo muy bonito. Realmente no tiene nada que hacer Jaime Munguía. Tenemos muchas dudas en su boxeo, en su defensa, en sus ataques, en sus golpes. Realmente tiene algunos defectos muy graves, Jaime debe de corregirlos. Se dice que con un nuevo entrenador, a lo mejor puede mejorar un poco su boxeo. Pero no es garantía de lo que estamos comentando. También lo que me gustó de Jaime, es que él reconoció, cuando le preguntaron si estaba de acuerdo en la decisión de su victoria el día sábado ante Dennis Hogan. Él comentó que tenía en su mente un empate. Exactamente lo que se calificó en este canal, un empate, una pelea cerrada. Yo llevaba más o menos en mi mente el empate, más o menos. Y le eché muchas ganas el último round para poder salir con la victoria. No fue cínico, al menos Jaime Munguía, como otros peleadores. Como por ejemplo, el señor Adrian Bronner, que se empezó a gritar ahí, a decir que fue un robo en despoblado. Que él dominó la pelea, que los mejores golpes fueron de su parte. Un sinsentido ese señor, realmente un señor inconsciente, que no sabe que perdió toda la pelea. Jaime Munguía, al menos, es sincero, sabe de los problemas que tiene, va a mejorarlos. Yo creo que sí va a mejorar un poco, pero tampoco hay que pensar que va a ser un nuevo peleador en los pesos medianos. Hay que quitarnos la idea de que van a resolverle todos los problemas y que va a ser un gran peleador, un nuevo peleador totalmente diferente. Va poco a poco, va a subir a los pesos medianos, le va a ir mejor conforme vaya pasando el tiempo. Jaime tiene tiempo, no hay que precipitarlo con el Canelo ni con Golovkin. Esa es mi opinión y espero que les guste este video. No le quiero faltar el respeto a nadie, pero le aterricé más golpes y lo hice mejor. Si alguien cuenta los golpes, van a ver de lo que estoy hablando. ¿Crees que puedes tener una revancha? Lo quiero exigir de inmediato, lo acabo de pedir en la esquina, de inmediato lo voy a necesitar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!